Bueno, Juan Pablo, una mujer con una gran confianza en sí misma, con una gran personalidad, con una voz adorable, con un sentido de la musicalidad destacable y además con un gran tono, nos dice Mark Sheyman, pero hubo una particularidad, ellos viven en Nueva York, allí estaban componiendo la banda sonora y Emily Blunt también vive en Nueva York, entonces cada tanto tiempo ella pasaba al estudio donde ellos estaban grabando y componiendo y nos dice que era como una suerte de probarse ropa, pero probarse las canciones, ella las cantaba, las interpretaba, ellos veían si les funcionaba bien, si no, ella también ponía de su parte para aprenderlas y hacerlo lo mejor posible y así fue como terminó. Emily Blunt, una gran actriz, convirtiéndose también en la voz de la banda sonora de Mary Poppins Returns o El Regreso de Mary Poppins. María, va la misma pregunta pero para Lin-Manuel Miranda, porque Lin-Manuel, a diferencia de Emily Blunt, también aparte de actor, pues es compositor, ¿cómo fue esa química de trabajo con él? And we'd like to talk also about how was working with Lin-Manuel Miranda, because he's an actor, he's also a composer, not necessarily a singer, so how was working with him and making him sing? Well, he's a wonderful singer and of course he's an incredible writer, so Scott and I not only had to be compared to the Sherman brothers, but we also realized it was how difficult it was going to be to write for someone who had just written one of the most heralded pieces of music and theater to ever be written. But Lin-Manuel had wonderful trust in Scott and I, and we were able to use his confidence in us as a powerful foundation for us to write. He was just a joy. He so enjoyed singing other people's songs. He felt it was just a whole new thing for him to be doing. And starring in a new movie for the first time, it was enough for him to be worried about that, and he enjoyed that we would sort of build the ship and then he could sail on it. And I can't speak highly enough about Lin, not only as a singer and a performer, but as a person, as a man. He's just a really wonderful man who has not let all this success make him any less than just a wonderful person to be with and supportive. Mark Shaman, thank you very much for being with us today at W Radio. The best of locks, although you don't need it, for the upcoming Oscars. Thank you very much. Thanks for having me on. Bueno, Ana, pues, obviamente destaca el talento musical de Lin-Manuel Miranda como compositor. Nos dice que para ellos fue todo un reto cuando se dieron cuenta que no solamente los iban a comparar con los Sherman, con los hermanos Sherman, quienes hicieron la banda de Mary Poppins en 1965, sino también con un hombre como Lin-Manuel Miranda, compositor de piezas de teatro absolutamente maravillosas. Pero lo que más destaca de Lin-Manuel Miranda es su humildad, su grandeza, su personalidad, la confianza que les dio para poder trabajar y como de alguna manera les dijo, ustedes construyan el barco y yo simplemente navego en él. Y hoy me despido de la empresa de licores de Cundinamarca, la planta de licores más grande de Sudamérica y la empresa más tecnificada de nuestro país. También es la primera empresa industrial y comercial del estado, es pública, y ellos instalaron energía solar, 400 paneles solares para producir aguardiente y el mejor ron de nuestro país, de la mano de su gerente Jorge Enrique Machuca y del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. Les cuento que el año pasado lograron repuntar como el número uno en el estudio de Top of Mind, que hace la revista Dinero en recordación de marca en la categoría de licores y en el primer semestre de 2018 volvieron a ser los número uno en ventas del país. Con un reconocimiento muy especial a su ron Santa Fe, 12 años, nos vamos de aquí muy felices y muy contentos porque hoy es el Día del Amor. Ya son las 11 de la mañana, 54 minutos, vamos rápidamente con noticias, Ana María. Pues Juan Pablo Migración Colombia capturó en Puerto Nariño, Leticia, a tres miembros de una red dedicada a la trata de menores de edad en Perú, Brasil y Colombia, en el Amazonas. Les conocían como los madame del departamento William Ramón Velosa, alias El Caimán, presuntamente inducida a las menores a la prostitución a punta de regalos y engaños. Leonardo Camara Pizango, alias La Tigresa, las identificaba fraudulentamente como peruanas y las llevaba a otras ciudades. Al respecto, el director de Migración Colombia, Christian Kruger. La investigación nació gracias a la denuncia de la mamá de una de las víctimas que nos contó lo sucedido. Fue en ese momento... Hay un problemita con la voz de Christian Kruger, vamos a ver qué pasa. Entre tanto, nos vamos con otra noticia, 11.55, Juan Felipe. Juan Pablo, la noticia está con la presentación de los resultados de la comisión de expertos sobre el fracking, que está confirmada para el día de hoy a las 2.30 de la tarde. La alianza colombiana contra el fracking manifestó su solicitud para la prohibición en esta técnica en el país. Además, en el comunicado también dicen que hay reparos en la conformación de esta comisión y en el método para realizar el informe. Ellos dicen que la mayoría de los que conforman esta comisión tienen conflictos de intereses con diferentes empresas petroleras. También critican que solo hubo tres meses para construir este informe y que solo se realizaron tres reuniones para la participación de las comunidades, las cuales comentaron acerca de este estudio. Pero ellos lo comparan con un estudio de la EPA que se hizo en Estados Unidos para el mismo fin. Y este tuvo el comentario de 110.000 personas. Estamos a cuatro minutos de nuestra cita al mediodía con Vicky Dávila en la W. Vicky, ¿y hoy qué tenemos en el menú? Mire, hoy vamos a tener a Lorenza Lech. Recuerde usted que fue entregado por el gobierno del presidente Santos en su momento al régimen de Maduro. Está en Colombia, volvió a Colombia después de haber sido extraditado hacia Venezuela. Vivió un horror, ha recuperado su libertad, está intentando rehacer su vida mientras busca libertad también para Venezuela. Hoy lo tendremos aquí, Lorenza Lech en la W. Vicky, y no la puedo dejar sin preguntarle por el hashtag numeral amores. El verdadero, el verdadero, algo que no se puede falsear. 11.57, nos vamos con las cinco más leídas en el tiempo.com. Ladies Becerra, ¿cuáles son? Buenas tardes, Julio. Entre los temas más leídos del tiempo.com tenemos los detalles de la estafa piramidal que ha engañado a cientos de mujeres disfrazándose de feminismo. Asimismo, la noticia de que Venezuela refuerza con más contenedores el bloqueo en el puente de tienditas para que la ayuda humanitaria no ingrese a ese país. En el ámbito deportivo, se leen a esta hora las declaraciones de Fernando Baviria tras retirarse del Tour Colombia, así como el escándalo que suscitó que un juez en a niño diera casa por cárcel a alias Murga, quien sería uno de los herederos de Huacho por no considerarlo un peligro para la sociedad. Y finalmente, a esta hora, entre los más leídos, tenemos la tercera entrega del especial Colombia Subterránea, con una historia sobre el animal más viejo de Colombia que se esconde en San Andrés. 11.58, esta es la W, y nos vamos de inmediato a Santa Marta, porque seguimos, Yamit, seguimos recogiendo historias y contándole a los oyentes de la W la realidad de lo que pasa en la bahía más bella de América. Hoy por hoy, si te da por la inseguridad, con los problemas del agua, en fin, tantas cosas que hemos contado en esta mañana y que seguiremos contando mañana. Claro, eso justamente es lo que quiero decirle en nuestro último paso de esta mañana, que adquirimos el compromiso con la ciudadanía porque nos dicen, oye, ¿y por qué no hablaron de la inseguridad? ¿Por qué no hablaron de la doble calzada? ¿Por qué no hablaron de las candidaturas polémicas? No, señores, es que no se anticipen. Mañana vamos a hablar de eso en nuestra transmisión desde Santa Marta, desde el Hotel Marriott en 101.1. Y le doy un último dato que tiene que ver con el amor es. Hoy, en el San Valentín colombiano, que no es una fiesta nuestra, es una fiesta prestada, traída de los Estados Unidos, hoy se vende el 5% del total de las macetas, de las maticas, Juan Pablo, que en Colombia se cultivan en el año. Es decir, anturios, orquídeas y ese tipo de matas de jardín, se están volviendo un buen regalo para un día de San Valentín. Rosas también en maceta. Muy bueno. Oígame, Yamir, y mañana viernes, me imagino, si habrá premios y obsequios para los oyentes. Sí, claro. Ian, tenemos aquí... Tendremos unos obsequios muy especiales. ¿Mañana? Ian, cortando papel de regalo, yo con las tijeras y la cinta envolviendo... Ah, estamos enviando todos los regalos. En ese proceso. Perfecto. Y tenemos unos tres sobres también para los oyentes. Pero no nos diga nada. Buenos premios mañana. Sí, no nos diga nada, no nos diga nada. Mañana nos sorprende. Esta es la W, son las 11 de la mañana, 59 minutos. Llegó Vicky con Laurenza Lé en esta W. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W. Nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos. Bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles a esta hora qué pasa en el país. Estamos en medio de la protesta de los maestros agremiados en FECODE. Hoy hay algunas dificultades en el tránsito, especialmente en la capital de la República. Hoy los maestros principalmente exigen mejoras en su sistema de salud. Un sistema de salud desgastado, un sistema de salud sin garantías, un sistema de salud con muchas complicaciones y con muchas deficiencias a la hora de atenderlos. Los maestros necesitan y merecen, por supuesto, una atención en salud que brinde las garantías. Y creo que es muy importante hoy registrar esta protesta que se da en todo el país. 12 del día, un minuto. Estamos en todos los puntos de la noticia. Oriana, ¿qué está pasando a esta hora? Usted que acompaña al presidente Iván Duque. Tanto el presidente Iván Duque como el canciller Carlos Solmes Trujillo negaron esta mañana que se esté realizando algún movimiento militar desde Estados Unidos hacia el Caribe con destino Colombia, como lo aseguró el gobierno de Cuba más temprano. Lo que hay es un gran movimiento global por la liberación de Venezuela. Lo que hay es el gran deseo de llevar ayuda humanitaria para que tantas personas que están padeciendo todos esos horrores de la dictadura y que están sufriendo hambre puedan salir de esa tragedia. Ya tenemos las 12 del día, dos minutos. 12 del día, dos minutos, Juan David. Y estamos en otro punto de la noticia. Fabián, Fabián Romero, ¿qué pasa? Muchísimas tardes, la saludo desde la sede del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz donde en este momento está compareciendo Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko. Puntualmente hoy vino a dar su versión que él tiene sobre el caso de los secuestros que usted recordará azotaron a nuestro pueblo durante muchos años. Esta sesión es a puerta cerrada, tiene presencia de los magistrados de la sala que está llevando este, que es el caso 001 que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz. También está haciendo presencia la parte civil representada por la Procuraduría y más adelante estaré contándole qué detalles más se conocen. Y este es el primero de los 31 jefes de la guerrilla de las FARC que fueron citados a rendir su versión individual sobre este caso. Pues estamos muy atentos, Fabián, muy atentos. Tan pronto usted tenga nuevas noticias sobre este tema hoy. Recordemos que nuestro tema de hoy es Lorenzalej. Estamos recibiendo a Lorenzalej hoy. Recuerden ustedes, venezolano, recuerden ustedes aquellas imágenes que lo mostraban por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos entonces entregándolo al régimen de Nicolás Maduro. Recuerden ustedes esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Este joven termina detenido incluso en la llamada tumba y pasó toda clase de torturas y vicisitudes. Hoy ha regresado a Colombia y lo tenemos en la W solo en segundos. Estamos actualizando las noticias. Nos pueden acompañar con el hashtag numeral Lorenzalej en la W. Laura, ¿qué pasó? Vicky, a dos de años, fue condenado John Jairo Marín Murcia por el abuso sexual en contra de una joven dentro de un bus de Transmilenio en hechos registrados el 26 de marzo de 2018 en el portal de SUA. En el fallo, el juez 25 de Conocimiento de Bogotá resaltó que el hombre realizó tocamientos indebidos en repetidas oportunidades en contra de la joven. En el vehículo de transporte público, el hombre le entabó una conversación a la mujer intentando ganarse su confianza y posteriormente empezó a tocar sus partes íntimas. Esta es una de las condenas que se da por los abusos cometidos en estos vehículos de transporte público. Muy bien, 12 del día, 4 minutos, Lorenzalej en la W, Lorenzalej en la W, ese es nuestro hashtag, hoy. Y cerramos con usted, Mateo, ¿qué pasa en el mundo? Pues Vicky, le cuento que la policía argentina desarticuló tras una persecución callejera una presunta banda de atracadores colombianos integrada por tres hombres y una mujer cuya situación migratoria es irregular, por lo que serán deportados. Y cerramos esto según fuentes policiales locales. 12 del día, 4 minutos, pues ya tenemos las 12 del día, 4 minutos. Y a esta hora estamos emitiendo a través de nuestra página y a través de nuestro Facebook Live. Usted se puede conectar ya mismo, estamos en vivo y nos puede acompañar con el hashtag Lorenzalej en la W. Y lo saludamos, Lorenzalej, bienvenido, bienvenido a Colombia. Es la primera vez que regresa, es su regreso a Colombia después de aquella última vez. ¿Recuerda usted el día cuando lo enviaron a Venezuela de nuevo, de vuelta? Sí, claro. Gracias Vicky, recuerdo bien ese día. ¿Qué fecha fue? Fue el 4 de septiembre del 2014. ¿4 de septiembre del 2014? Ayer cumplí exactamente 4 meses de haber salido en libertad, 4 meses. O sea que estás regresando prácticamente casi 5 años después a Colombia. Y no esperaba. ¿Sabes? Que cuando uno está en esa situación, te dicen, bueno, imagínate en libertad. Visualízate en libertad y sé fuerte. Como un ejercicio para fortalecerse en medio de esa situación tan dura como es estar secuestrado. Pero es difícil porque ¿cómo tú te imaginas tu libertad? ¿Cómo te imaginas lo que vas a hacer cuando salgas? Si primero no sabes cuándo ni cómo, porque no tienes juicio, porque no tienes audiencia, porque estás secuestrado. Y todo indica que no vas a salir. Entonces, más bien un ejercicio de imaginarse en libertad estando secuestrado es realmente doloroso. ¿Sabe una cosa? Encontramos las imágenes de ese 4 de? Septiembre. Septiembre de 2014. 2014. Aquí están las imágenes, usted las puede ver. Ahí está. En este momento, en este momento, los organismos de seguridad del SEBIN están colocándole un chaleco a Loren para pasarlo de la mitad del puente hacia el lado venezolano. Hacia Venezuela. Son las 8 y 10 hora colombiana, 8 y 40 en Venezuela. Estamos justo en la mitad del puente. Aquí van a bajar a nuestro amigo Loren. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de inmigración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando hipoconvenias internacionales. No me pueden entregar un país. Quedan 24 horas para que lo entreguen. Exigimos garantías. Son unas imágenes muy duras, Loren, muy angustiosas. Hoy cuando las ve, ¿qué se le viene a la cabeza? Se me arrugó el corazón, ¿no? Porque revivir cómo fue ese momento. Apenas me montan en esa camioneta del SEBIN, me encapucha y me golpea por mucho rato. Fue muy duro. Porque no había derecho, además, para que me hicieran eso. Ahí me montan en esa camioneta del SEBIN, los que por años me habían perseguido y torturado. Me entregan, me montan ahí, me ponen. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo mucho ese momento cuando abren la camioneta donde me traía la inteligencia y migración Colombia y me dicen, bienvenido a tu patria. Lo dicen así, con aquella sonrisa cínica. De ahí me golpearon mucho. Me llevaban encapuchado hasta los llanos venezolanos. Calculo como siete, seis horas de carretera. Porque no iban a despegar de ahí mismo del aeropuerto de San Antonio, pero no. Y termino en Varinas. En Varinas me meten en un calabozo muy pequeño. Y al otro día en la mañana me llevan al aeropuerto de Varinas, del estado de Varinas. Y ahí estaba una comisión de Caracas, que había ido a buscarme. Me posaron los brazos, las manos, las piernas. Me llevaban en ese avión como el peor terrorista, el peor narcotraficante. Y fue horrible. Porque además estaba, era el dolor de que te hubiesen entregado. Y yo le decía a los militares, a los policías y a los de migración que me estaban haciendo eso. Le decía, pero, o sea, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué ustedes no me, o sea, por qué me secuestran? Porque nunca me dejaron llamar a mi mamá. Nunca me dejaron llamar a mi familia. Ni a mis abogados. Simplemente me secuestraron. Y me entregaron. Rompiendo todo. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo más bien los defiendo a ustedes ante los organismos internacionales. Ustedes saben a qué me están entregando. Ustedes saben lo que están haciendo. Y nunca, y después de ahí, me tocó que estar cuatro años, un mes y siete días. ¿Por qué cree, Loren, que lo entregaron en el gobierno colombiano? Por indecente. ¿Quién? Pues fue el señor Juan Manuel Santo y la canciller. Porque se creen, se creen todopoderosos. Porque no respetan la dignidad humana. Yo todavía, Vicky, todavía estoy esperando que me hagan un juicio. Todavía estoy esperando que me digan, me den una acusación firme. Nunca presentaron una acusación firme en mi contra. ¿Y usted está convencido que es una orden directa del presidente Santos y de la canciller? Por supuesto. ¿Por qué dice eso? Porque es que es obvio. O sea, ¿qué funcionario, cómo detienen a un ciudadano con un esquema de ese tamaño, de esa envergadura? Mueven un avión militar y me entregan de esa forma sin quien, porque les dio la gana a los funcionarios. No, hubo una orden del presidente Juan Manuel Santos y de la canciller Orguín, que ordenaron que eso hiciera. Porque eran amigos y eran socios de Nicolás Maduro. El señor Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Orguín, en sus dos periodos, fueron socios de Nicolás Maduro y del terrorismo venezolano. ¿Cuándo dice socios a qué? Amigos trabajaron, se apoyaron, se ayudaron todo este tiempo. Y lo decía el mismo Santos, mi nuevo mejor amigo, o es que se nos olvida lo que él dijo. Se nos olvida cómo le sirvió al gobierno de Nicolás Maduro. Se le olvidan que yo vine aquí a pedirle al señor Juan Manuel Santos que nos ayudara porque estaban matando estudiantes en Venezuela y él no quiso. Porque el señor Nicolás Maduro firmaba como garante del proceso de paz. Eso es lo que se pasa. Que para el señor Juan Manuel Santos era más importante ganarse un Nobel que los derechos humanos en sí. Para el señor Juan Manuel Santos era más importante ganarse un Nobel a como diera el lugar, sin importar que él estaba fortaleciendo y estaba atornillando en el poder una dictadura criminal que hoy lleva muchas vidas. Estamos hablando del Nobel de paz. Sí, el mismo, el mismo que entregó a Fernando Valda, lo secuestró y lo entregó a Ecuador. El mismo que me entregó y me secuestró y me entregó. Ese mismo, el mismo que ayudó a Nicolás Maduro por siete años y medio. Y ya los últimos seis meses quiso fingir que él no había ayudado, no había cooperado todos estos años con Nicolás Maduro. Y es triste porque hoy Colombia y Venezuela están pagando muy caro todo ese servicio que él le prestó a Nicolás Maduro por todo este tiempo. ¿Por qué me tenía que hacer era mí? Yo más bien a hoy yo quiero preguntarle a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué violar todos los derechos y inseguridad? Yo no había ni siquiera una orden de captura. Ni siquiera en Venezuela había una orden de captura. Entonces, ¿cómo pudieron hacer un trámite de extradición? No hubo un trámite de extradición. No hubo un trámite de extradición. No hubo un trámite de extradición. Es que tampoco fue expulsión. No, no fue expulsión. No fue expulsión porque cuando hay una expulsión, a ti te notifican de que debes salir del país. No te secuestran, te esposan, te golpean y te entregan a un grupo. Aquí, Loren, mire, aquí de manera oficial, oficial. No, no, de manera mediática. No, por eso. Oficial. Y argumentaron lo siguiente, que usted era un extranjero que atentaba contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social. ¿Qué era lo que usted estaba haciendo en Colombia que le molestó tanto al gobierno de Juan Manuel Santos? Denunciar los crímenes que se estaban cometiendo en Venezuela. ¿Dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde están? ¿Por qué si eso fue así? ¿Por qué no me llevaron ante el Ministerio Público? No fue una expulsión porque cuando hay una expulsión, a ti te notifican que debes abandonar el país. Y tú escoges a dónde irte. No se lo llegaron obligado. A mí me secuestran, me esposan, me golpean, me incomunican. ¿Por qué tenían que incomunicarme? Y me entregan. Ustedes vieron que fueron tan crueles y tan viles de quitarle la luz al puente. ¿Por qué no tenía luz? Eso estaba oscuro. Para que nadie viera lo que estaban haciendo. Y si no es porque mis compañeros graban ese momento cuando me estaban entregando al Cebil, a mí la orden era matarme. ¿Usted cree que le iban a ir a matar? Ah, no. Entonces, ¿por qué lo hicieron así? O sea, ¿por qué me incomunican? Me secuestran y me entregan en un puente quitándole la luz. Nos pueden seguir a través de numeral Lorenzale en la W. Ese es nuestro hashtag hoy, numeral Lorenzale en la W. Aquí están otras imágenes que pudimos retomar, digámoslo así. Yo sé que son muy dolorosas, Loren, para usted. Pero, por ejemplo, estas imágenes que nos mostraron después de que usted fue entregado al régimen de Maduro, donde usted aparecía con unas armas. Juan David, mostremos esas imágenes. Con unas armas. ¿Esas armas de quién eran? ¿Usted las usaba en Colombia? ¿Qué era? ¿Qué era eso? Una foto con militares. Eso fue en el acto que siempre hemos apoyado, que es un acto público muy hermoso, además, que se hace en honor a los militares y policías caídos en la lucha por la seguridad y contra el terrorismo. O sea, ¿no tenía nada que ver que usted participara en algo armado? Le pregunto. ¿Dónde fue eso? Para nada. Esto en el monumento de los héroes, en los actos que se hacen todos los años en julio, ¿no? En el mes de julio, Germán. Sí. El día de las víctimas. Ese es un acto. Todas mis actividades eran públicas. Todas. Todas mis actividades eran públicas. Nunca se me presentó una denuncia. Nunca me llevaron ante un tribunal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué tenían que entregarme como premio, como regalo a Nicolás Maduro? Sin importarle lo que iba a pasar. O sea, yo de verdad, yo más bien le quiero preguntar a ustedes, como colombianos, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien secuestra a un activista en derechos humanos y se lo entrega a los torturadores? Y era mentira. Era mentira que me iban a torturar. No, pero si no hay un sustento jurídico, es un delito. O sea, yo estoy vivo de milagro, Vicky. ¿Qué le pasó aquí? Yo estoy vivo de milagro. A ver qué tiene acá. Entonces, la pregunta es, yo quiero que alguien me diga. ¿Qué le pasó ahí? Yo quiero que alguien me diga. Yo estuve cuatro años bajo torturas, Vicky. Y a mí nunca me ha dado respuesta el gobierno colombiano de por qué. ¿Por qué me intentaron matar? ¿Por qué me metieron y me condenaron? Cuatro años, un mes y siete días bajo tortura. ¿Por qué me tenían que hacer eso? ¿Qué les hice yo? ¿Bajo qué delitos lo mantuvieron detenido? Bajo ninguno. Todavía estoy esperando un juicio. Pero usted, allá en Venezuela, un juez, un fiscal, alguien, un procurador, le dijo, mire, usted está sindicado de estos cargos y por eso está detenido. Más de 54 audiencias diferidas. 54 audiencias preliminarias. Es decir, más de 54 veces me tenían que llevar al tribunal a que me dijeran por qué me tenían y nunca lo hicieron. Nunca. Todavía estoy esperando esa audiencia. O sea, todo el tiempo lo tuvieron detenido privado de la libertad. Sin argumentos. Es que la audiencia preliminar es cuando te dicen, bueno, mira, usted está siendo acusado de esto y vamos a ir a juicio por esto o no vamos a ir a juicio. Eso nunca pasó. Loren, usted acaba de desabotonarse un botón del puño de la camisa y yo le vi ahí unas cicatrices. ¿Qué le pasó ahí? Yo estaba en un sótano 5, en un laboratorio de tortura, aislado donde no podía hablar absolutamente con nadie. No sabía de tiempo. No sabía si pasaba días o horas. Así duré dos años y dos meses. ¿Cómo crees que tenía yo que hacer para ser escuchado por los jefes? Tuve que cortar mis venas, Vicky. ¿Usted mismo? Yo mismo. Yo mismo lo tuve que hacer. Yo estoy aquí vivo de milagro. Tú viste. Yo estoy aquí de milagro. Y a mí todavía... Era la única forma de llamar la atención de esas personas. No había otra manera de ser escuchado. Me estoy en aislado. Yo no podía tener ni un reloj. Cuando usted lo hacía... Yo no podía tener ni un reloj. Cuando usted lo hacía, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la dinámica? Se prendían todas las alarmas y tenían que bajar por lo menos a curarme. O me moría. O me curaban y me moría. Y esa era la única manera de yo poder hablar con alguien. ¿Y alguna vez quiso que eso se acabara así? Muchas veces. Sí. Imagínate. O sea, el metro estaba por encima de mí. Solamente la sensación de saber que están pasando por encima de mí. Miles de personajes que no saben que tú estás ahí. Y que no te dicen nada. Más allá de amenazarte, de ofenderte, de maltratarte, de golpearte. ¿Qué le hice yo? ¿Qué le hice yo a Colombia? Dime. Pero usted no tenía derecho a hablar con nadie mientras estaba ahí. Nadie, nadie podía verlo. ¿Quién me iba a ver en un sótano debajo? Cinco del centro de, ¿sabes? Principal de tortura. Ahí no tocan el timbre. Ahí no dejan pasar abogados. Ahí la única vez que fue un representante de la Defensoría del Pueblo, porque yo estaba haciendo una huelga de hambre. Cuando yo le dije, ¿cómo es posible? Yo le dije, denme un reloj por lo menos para hacer la hora. Imagínese un reloj por lo menos para saber la hora. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Que yo le mostrara. ¿Dónde está? Dime dónde dice ahí que un reloj es un derecho humano. Esa es la respuesta. Yo quiero que me respondan qué le hice yo. O sea, ¿por qué denunciar los crímenes que se cometían en Venezuela? ¿Por qué por eso me tenían que hacer eso aquí en Colombia? Estamos hablando, a esta hora estamos en vivo con Lorenza Lech, estamos en Facebook Live y estamos en nuestra página en www.wradio.com.co. Ustedes nos pueden acompañar con el hashtag numeral Lorenza Lech en la W. Loren, todo lo que usted nos está relatando, que cada cosa es más horrible que la otra, porque creo que lo que usted vivió, usted lo ha dicho, fue una tortura, pero era permanente de minuto a minuto durante esos cuatro años y tanto más que usted nos ha relatado. Pero, estando usted allá, ¿qué le pedían? Mientras ocurría todo este tiempo, ¿qué le exigían? ¿Qué le pedían? ¿A cambio de qué? Que yo hiciera un video culpando a Uribe, culpando a los líderes de oposición. ¿Querían que culpara a Uribe de qué? De que había un plan para matar a Nicolás Maduro. Yo no le puedo creer esto. ¿Y que era planeado por Uribe? ¿Le pedían eso? Pero, ¿cómo no lo puedes creer? No, o sea, es que... No estamos hablando de... O sea, no estamos hablando... Entiéndame que cuando le digo no lo puedo creer, es que es realmente insólito. Muchas veces hemos visto al gobierno de Maduro señalar al expresidente Uribe, pues, de una manera obviamente infundada, pero no puede ser que pongan en juego la vida de una persona, en ese caso la suya, de un venezolano además, exigiéndole que haga algo que no es cierto. Mira, te voy a explicar cómo funciona el servicio de inteligencia. Yo lo he contado. Hay una competencia de servicios de inteligencia. Liberan un conejo y tienen que irlo a buscar al bosque. Va al servicio de inteligencia colombiano. 12 horas, 24 horas, 48 horas, aparece el conejito en una jaula, el agua y la zanahoria. Mandan al servicio de inteligencia argentino. 12 horas, 24 horas, aparece el conejo. Lo traen, pero ya un poquito despeinado y bueno ahí, sin la agüita, sin nada. Mandan al servicio de inteligencia mexicano. Y aparece, pero ya el conejo, con las paticas amarradas, va al SEBIN, al servicio de inteligencia venezolano. 12 horas, 24 horas y aparecen con una bolsa negra y la ponen en la mesa. Cuando destapan la bolsa, aparece un cochino golpeado, ensangrentado, gritando que le es el conejo. Así funciona eso. A punta de falsedad, de tortura y falsedad. Y usted, ¿cómo hizo para tener usted la interesa de nunca hacer ese video? Y se lo digo porque cuando hay dolor físico, cuando hay tortura, cuando hay este dolor tan inmenso, ¿cómo hace uno para tener la interesa y un día no flaquear y hacer el video que le están pidiendo, así sea una mentira? El hecho, el sentido del honor, ¿no? Yo tengo una madre que es muy, muy increíble. Ya me enseñaba muchas cosas. Yo prefería morir ahí que salir con la vergüenza de haberme prestado para que lastimaran a otras personas. Porque ahí me hubiesen derrotado. A mí me hubiesen derrotado. Y no lo hicieron. Me costó y vencí. Y vencí porque mi mamá me enseñó algo. Mi mamá me enseñó que no hay manera de perder. Así tengas todo en contra. Así tengas todo en contra. Ni manera de perder si tú no te rindes. Y yo no me he rendido. Porque no es justo que en Venezuela y en América Latina esté pasando todos estos crímenes que pasan. Como si nada. Deberíamos sentirnos avergonzados todos los latinoamericanos. Que después de más de 60 años en Cuba tengan un pueblo oprimido. Sin derecho a pensar libremente. No se justifica. Y deberíamos sentirnos avergonzados todos los latinoamericanos que en Venezuela la hayan convertido en una cárcel. Y estén matando a la gente lentamente sin comida y sin medicamentos por la arrogancia y la soberbia de unos pocos que se atrincheraron en el poder a punta de fusiles y que no quieren dejar el poder. No es justo, no es justo que nosotros nos quedemos callados frente a las miles de personas que mueren todos los días por falta de medicamentos. Porque no es una mentira. Imagínense, pónganse por un segundo en esta situación que ustedes tuvieran que dializarse. O que tuvieran que dializar a un hijo. O que tuvieran que dializar a su mamá. Y necesitaran ya el medicamento. ¿Sabes lo que significa para una familia no conseguir su medicamento para una diálisis? ¿O para un cáncer? ¿O para un VIH? ¿Sabes lo que significa para un padre que su hijo esté enfermo y no poder comprarle su medicamento porque no hay, porque hay una gente atrincharana porque no les da la gana de que puedan tener un medicamento? ¿O lo duro que es para una madre no poder darle comida a sus hijos? O sea, yo llegué aquí en el 2014 y yo le decía al señor Juan Manuel Santos, o sea, en Venezuela están matando estudiantes y muchos de los que están reprimiendo y a muchos de los que están torturando también son colombianos. También son colombianos. ¿Y si alguna vez habló con el presidente Santos en ese momento? Claro, yo se lo dije en persona. Yo se lo dije en persona cuando se fue a inscribir a la reelección. Yo se le dije, ¿por qué usted está callando? Si usted puede hacer algo. ¿Ya le contestó o no? Él nunca, no, nunca quiso. Eso fue cuando, antes de que me secuestraran, no le importaba. Porque esta gente poderosa que siempre ha estado ahí privilegiada, poco le importa el sufrimiento ajeno. Poco le importa el sufrimiento de la gente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no saben lo que es acostarse con hambre. Porque no saben lo que es que le falte un medicamento. Loren, desde que usted llegó a esta entrevista, dio con mucha exactitud los años, los días y las horas que estuvo en esa tumba, porque así le llaman a esa prisión, la tumba, una prisión de tortura. ¿Cuándo salió, el día que salió, supo cuánto tiempo había pasado o no tenía noción del tiempo exacto? Uno, cuando llega un momento que tú estás ahí secuestrado. Es que no es lo mismo estar preso que secuestrado. Yo estaba secuestrado. Porque tú preso, seas inocente o no, te dicen, bueno, mira, tú vas a estar cuatro años, cinco días y siete meses. ¿Sabes, no? Y ahí sí puedes tener una certeza de que vas a salir y te puedes imaginar la libertad. Pero en una situación que tú no sabes si vas a durar dos días o veinte o diez años, o si nunca vas a salir, o que si vas a salir porque se caiga el gobierno, porque simplemente les den la gana. Entonces, llega un momento donde tú dices, yo no puedo seguir contando los días. No tiene sentido. Y te tienes que convencer de que te vas a morir allá adentro. Para así poder decir, denunciar y luchar como debes hacerlo. Yo soy un activista en Derecho Humano y he dedicado mi vida al activismo en Derecho Humano. Y estaba allá adentro, en lo más íntimo del aparato represor, y lo asumí que tenía que estar ahí. Porque alguien que decide defender los derechos humanos bajo una dictadura, pues tiene que entender y saber que, eso es muy posible de que pase y que no puedes rendirte. ¿Y por qué lo dejan libre? ¿Cuál fue el argumento cuando a usted le dicen ya se puede ir? ¿Qué es lo que le dicen? Simplemente, fue inesperado. Simplemente me hicieron recoger las cosas. Yo creo que hubo mucha presión internacional por mucho tiempo. El mismo año que le dieron a Juan Manuel Santos el premio Nobel de la Paz, a mí me entregaron el Zaharoff. Lo que el Nobel quiso tapar, el Zaharoff lo divisibilizó. Y hubo mucha presión por parte de la Unión Europea para que me liberaran la OEA también. Mira, el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU determinó, en base a la misma respuesta que le dio el Estado colombiano, cuando la ONU le pregunta ¿por qué ustedes cometen esto, este delito? Esto es un delito, esto es un secuestro. ¿Bajo qué argumento? El Estado colombiano no pudo argumentar y la ONU determinó que fue una detención arbitraria. Fue un secuestro y que a partir de ese momento todas las violaciones de derechos humanos, los tratos crueles inhumanos y degradantes que sufro, son responsabilidad del Estado colombiano. ¿Y a usted le dicen váyase nomás? No, no me dicen, me entregan al gobierno español. Me montan en un avión y me expulsan a España sin derecho a regresar a Venezuela. Y hoy tengo que tener un pasaporte, Vicky. Muestre. Que me dice, este documento es válido para viajar a todos los países del mundo, excepto al de la nacional del titular. Yo puedo ir a cualquier lugar menos a mi país. ¿Usted no puede entrar a Venezuela? Cuando a mí me dicen en el SEBIN, mira, te vamos a entregar a España, no puedes regresar a mi país. Yo les digo la verdad, yo lloré. Y lloré mucho. Como lloré cuando aquí me dijeron que yo no podía regresar a Colombia. Le dijeron que no podía regresar a Venezuela. Muéstrame el pasaporte. ¿Puede entrar a cualquier lugar? Sí, menos a Venezuela. Es increíble. Es absurdo. Bueno, así funcionan nuestros gobiernos. Aquí está para que la gente pueda quizás verlo. ¿Por qué le dio tristeza no poder regresar a Venezuela si había pasado los peores días de su vida allí? Porque es mi país y lo amo. Porque mi país no tiene la culpa de lo que hacen sus políticos. Mi país es demasiado noble y no se merece los políticos que hoy tienen. ¿Ha pasado cuánto tiempo desde que está libre? ¿Cuatro meses? Ayer exactamente cumplí cuatro meses. Siempre siento como que está ese tema de que esto es un sueño, que en cualquier momento me voy a despertar y voy a estar de nuevo. Por eso toda esta entrevista he sentido que todavía todo esto le genera muchas emociones, ¿cierto? Que contiene las emociones. Mucho dolor, mucha tristeza. Claro, porque, bueno, son muchas cicatrices, Vicky, son muchas cicatrices. Yo salí en paz, yo me encuentro, yo me siento en paz, tranquilo, sin resentimiento. Yo perdoné a todos, incluso a los que más me torturaron, porque yo he decidido ser un hombre libre, ¿no? Y el odio y el resentimiento es una forma de esclavitud. Por eso hoy yo creo más que nunca en la reconciliación, en el amor, en el perdón. Y creo que eso es parte de este proceso de transición. Ahora bien, cuando yo digo, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué están haciendo esto? No es ni siquiera por lo que me pasó, es por lo que no puedo volver a pasar. O sea, estas cosas no pueden volver a pasar. Porque lo que me pasó a mí también se lo hicieron a Fernando Alda. ¿Y eso se justifica? No. Mira, incluso aquellos que yo vi que fueron capaces de asesinar personas allá adentro, en la prisión, incluso aquellos que torturaban a diestra y siniestra, merecen exactamente el mismo respeto a su dignidad y a sus derechos que tú, que yo, que nosotros. Nosotros debemos entender eso, que somos humanos. Descríbanos el sitio donde permaneció. ¿Cómo era? ¿Cómo eran las paredes? ¿Qué tenían a su disposición allí? En la tumba, que es un sótano. Es como ver un laboratorio, todo muy, muy, muy blanco, con luz muy fuerte, blanca, y extremadamente frío. Yo estaba en una celda de dos por tres, tenía un botoncito donde no tocaba un timbre, tenía un pote de agua, un pote vacío para orinar, y más nada. Y una cámara. Siempre estuve con una cámara dentro de mi celda. Y además eso, ¿no? ¿Dormían en una cama? ¿Dormían en qué? Había como una plancha de cemento y tenía un colchón. Con una colchoneta. Exacto, una colchoneta. ¿Les daban un uniforme? ¿Qué tenía? Un uniforme, un uniforme color como marrón claro. ¿Y todo el tiempo era ahí o en el día lo sacaban o en la semana? No, todas las 24 horas. ¿Nunca vio el sol? Ahí está, las 24 horas. Me llegaron a sacar en alguna oportunidad a tomarme una foto y ya, pero yo no tenía espacio. Ahí era así, más nada. No podía ir a ningún lado. ¿Qué cosas se le cruzan a un ser humano por la cabeza cuando está en esas condiciones? ¿Qué pensamientos tiene? Un millón de cosas. Llega un punto porque no puedes saber el tiempo. La luz es extremadamente fuerte. No sientes olores, no sientes ruido, no sientes nada. Llega un momento donde la línea entre estar vivo y estar muerto se hace invisible y no sabes si estás vivo. Además no sabes cuánto tiempo está pasando. No puedes hablar con nadie. Vicky, cuando uno dura tiempo sin verse en el espejo a uno se le olvida su rostro. Yo, mi mamá dice que, o sea, además es desesperante porque sentir todo el peso del Estado en su mayor expresión de violencia sobre ti, figurada y literalmente sobre ti. ¿Y la comida, Loren? Bueno, fría. Es que, es que, imagínense, es como me tenía. O sea, es aplastarte, es reducirte al máximo. Y levantar el pie para que tú los veas. Por eso es que a mí me llama tanto la atención el tema de qué piensa uno, primero en tanto tiempo y en esas circunstancias tan opresoras. Mira, yo te quiero invitar a uno de los foros que yo voy a hacer estos días. El martes voy a estar en la Sergio Arboleda a las 4 de la tarde y el miércoles voy a estar el miércoles en la Universidad Gran Colombia a las 11 de la mañana. Y voy a estar, voy a estar el sábado con los hermanos venezolanos en la sede de, Germán, de la CGT en la tarde. Ahí yo voy a hablar de varias cosas. Mira, yo leí una frase en un libro que se llama El Principito. Hay una frase que siempre me llamó la atención, que yo nunca entendía, pero siempre me llamó la atención. Que dice, lo invisible, lo esencial, se hace invisible ante los ojos. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Mi mamá dice, mi mamá dice que a mí me robaron 4 años. Que quién nos regresa esos 4 años. Y yo opino distinto a ella. Porque la verdad es que no me los robaron, porque a mí me detuvieron. Pero no al tiempo. El tiempo siempre robó. Siempre pasó. Aunque yo estaba en una casa. Y viví esos 4 años. Los viví intensamente. Profundamente. Con dolor. En las situaciones más extremas que puedas imaginar. Y haber pasado por eso, que me hayan quitado todo por tanto tiempo, hoy me permite valorar muchas cosas que no hubiese podido valorar. Como el reloj. ¿Cuántas veces pensamos en la importancia? No le veo reloj. Me lo robaron en México. ¿Verdad? Sí, me robaron todo en México, los amigos. No puede ser. Los amigos del terrorismo. Pero bueno, ¿cuántas veces nos preguntamos por un reloj? La importancia que tiene. Algo tan material, tan básico, tan elemental. Pero imagínense que no sepamos cuánto ha pasado ahorita, ¿no? O la silla. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué tan importante es una silla en nuestras vidas? ¿Tú lo has preguntado, Vicky? No. No, ¿verdad? Porque... Porque la tenemos a diario y en todo momento. Porque siempre está ahí y no nos imaginamos la vida sin la silla. O una vida sin un reloj. O poder verse en un espejo. O un papel. El espejo. O comer con un cubierto. ¿Comía cómo? Con las manos. Imagínense lo que significa... O el sol. ¿Cuántas veces valoramos poder ver el sol en las mañanas? Quizás nunca. Y es porque tú sabes que mañana cuando salgas de tu casa, él va a estar ahí. O sea, usted no sabía si era de día o de noche. No, no sabía ni qué era. Entonces, imagínense. O ver las estrellas, las noches. O ver... A tu familia y compartir con ella. Poder hablar con alguien. Poder hablar con alguien. Una conversación. El valor de una conversación. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Cuando volvió y se vio al espejo, ¿qué sensación tuvo? ¿Qué había pasado en usted? Era otra persona. Pensé que estaba viendo a otra persona. Fue muy raro. Y me movió mucho por mucho rato. Eso pasó en Venezuela. Nuestros padres nacieron en democracia y en libertad. Y nunca pensaron que se la podían quitar. Y se la quitaron. Y hoy, a mi generación, le ha tocado entregar su vida, su juventud, al rescate de una democracia que nunca tuvo. Y a nosotros se nos ha pasado la factura de unas deudas que no fueron nuestras, sino del pasado. Y yo por eso les digo, en los países donde voy, oye, valoren la democracia y la libertad. O cuando la tienen, o ahora que la tienen, no cuando se la quiten. Y eso, o sea, yo duré cuatro años, un mes y siete días peleando todos los días por ver el sol en las maneras. Que me permitieran verlo. Todos los días. ¿Quiénes eran sus carceleros? ¿Tuvo, digamos, relación? Funcionarios, sí, funcionarios. ¿Nombres? ¿Recuerdan nombres? Usan nombres falsos todos. ¿Cómo se hacían llamar? Se ponían nombres falsos. Evitaban hablar con uno. Es que evitaban. Se suponía que... ¿Alguno tuvo alguna vez un...? Pero sí hubo mucha relación después. Y especialmente después del motín. El año pasado un motín tomamos... Ahí están las imágenes del motín que también las tenemos. Esa imagen donde... Bueno, después de ese motín liberaron a todos. ¿Ese motín dónde fue ya exactamente? En el helicoide. Eso fue cuando me pasaron de la tumba al helicoide. Y en la tumba... Logramos, logramos... En el helicoide tomamos el control del centro. Y después liberaron a todos mis compañeros. Y yo no me liberaron a mí. Debería a todos mis compañeros yéndose. Y a mí dejándome castigado. Era la alegría de verlos a ellos libres. Ajá. El dolor de que uno se quedaba. Y además que venía el castigo por el motín. Y me tocó sufrir ese castigo. ¿Cómo lo castigaron? Bueno, muchas cosas. No importa. ¿Maltrato físico? Eso no importa. Lo importa es que estoy vivo, ¿no? Es cierto. ¿Cuánta gente... ¿Cuántos presos o secuestrados podrían estar en la tumba? En la tumba no mucho porque nada más hay siete celdas. Ahí ahorita está nada más el general Baduel y el capitán Cago Baripano. En el helicoide y en los otros centros si hay más. ¿Se puede uno recuperar, Lorena, después de eso? Es que... No sé, dime tú. No sé, porque yo no he... Bien. Pero no sé cómo sean... Yo creo que sí, pero lo que... ¿Cómo son las noches ahora? ¿Cómo son los días? ¿Cómo... Sufres, pero bueno, también en cada individuo, ¿no? Yo me siento bien, yo me siento en paz, me siento tranquilo. Levantando mi hogar, mi familia. Amo más la vida, más que nunca. Amo más a mi mamá, más que nunca. Yo también amo a su mamá. Es ya lo máximo. Una vez me dicen... Cuando me dicen, pero ¿cómo aguantaste, no? Imagínense, mi mamá tenía que bajar el sótano. Es que cuando me entregan a España, mi mamá no sabía que me iban a liberar y se entera. Ahora es, ya cuando estamos en el avión, que el embajador llama y mi mamá me dice... Mi mamá la llama y me cuentan los muchachos. Ángelo, que está aquí conmigo. Ángelo, que está aquí conmigo, es venezolano. Era la mano derecha del concejal Fernando Albán, al que asesinaron, torturaron y lo lanzaron al piso 10. Él estaba con mi mamá y se había ocurrido la voz de que me habían sacado el helicóptero, pero nadie sabía dónde me tenían. Y mi mamá llama... El embajador llama mi mamá y mi mamá conocía muy bien al gobierno de España. A todos los de la Unión Europea. Y mi mamá de una vez no dejaba hablar al embajador. Que dónde está mi hijo, que se lo llevaron, que por favor... Y el embajador no le podía hablar y el embajador... Ya son montados en el avión. El embajador lo que dice... Su hijo está conmigo, aquí tenemos al orden y se va ya con nosotros para Madrid. Así se entera el mamá. Pero ha sido muy valiente, su mamá fue muy valiente. Imagínese, para mi mamá, su único hijo, ella tenía que bajar cinco sótanos. Después de... Cuando ellos le dieran la gana, mi mamá podía pasar tres, cuatro semanas a la puerta de ese lugar todos los días. Y no la bajaban. Y no le decían nada. Y de repente le decían, bueno, venga. Entre. Entre. Tenía que bajar un sótano por un ascensor. Pasar un montón de puertas blindadas. Toda clase de requisas. Bueno, imagínate. Y secarse. O sea, mi mamá de un lado, de una puerta blindada, secándose las lágrimas, tratando de respirar. Y yo del otro lado, también, secándome las lágrimas, tratando de respirar para verme bien. Y uno no le puede mentir a su mamá. Y la mamá tampoco al hijo. Claro, o sea, 45, 47 kilos de peso. Golpeado, flaco. Con el pelo rapado. Con un uniforme. Después de semanas, meses sin verme. Verme en esa situación, imagínese, su único hijo. Y yo me quiebro, ¿no? Y una vez me pongo a llorar mucho. Y me quiebro porque es, ay, ¿por qué, no? Y mi mamá me dice, aguante que yo paré un hombre. Que desde esta vamos a salir, hijo. No importa que estemos solos. Porque la verdad fue que nos tocó mucho tiempo solos. Mira, no hay peor tortura. No hay peor golpe que la espalda. Que la espalda. Que te den la espalda. Sí. Que me dejaron solo. Y eso pasó. Eso pasó. Y eso dolió. Mucha gente por la cual yo ayudé, ¿sabes? Por tanto tiempo. O sea, que riesgué mi vida. Por tanto tiempo por esas personas. Gente que estuvo presa. Y que yo luchaba por esas personas. Gente que yo las ayudé, que yo las, ¿sabes? Las defendí. Y es duro porque tú tienes que perdonar y entender que así somos los seres humanos. Somos extremadamente humanos. Pero sí se puede perdonar. Por supuesto. Hoy usted ve en la televisión a Maduro y siente que lo perdonó. Yo siento tristeza por él. Yo no le puedo dar el gusto de sentir odio por él porque entonces me harían uno de ellos. Sí, claro. Entonces estaría esclavo de ese sentimiento. Y no estuviera aquí, sino estuviera en un cuarto enfermo, tuiteando locuras y peleando con mi familia sin poder vivir sanamente. Y no. O sea, hay que avanzar. ¿Y qué le diría hoy a Maduro? Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. No worry. ¿Lo va a lograr Guaidó? Lo va a lograr él, pero principalmente lo va a lograr Venezuela. Es que no es Guaidó. ¿Sabes? Es un país. Pero muchos lo han intentado. No es una persona, es un gobierno. Pero, Lorentz, es cierto que muchos lo han intentado. ¿Sabes por qué ahorita es distinto? Porque no es un líder, es un presidente. ¿Sabes? No es un partido, ni un movimiento, ni una oposición. Es un gobierno de transición. Somos la tendencia cinco a esta hora. La gente escuchando, Lorentz, su relato. Le confieso que es sobrecogedor. Te invito a que vayas a la Sergio. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Martes. A las cuatro de la tarde en la Sergio Arboleda. Vamos a ver si mis obligaciones me lo permiten. Me encantaría. Pero le confieso que su relato siempre es sobrecogedor. Hemos conversado en otras oportunidades, pero nunca termino de sorprenderme de que un ser humano pueda resistir tanto. Porque es demasiado. Somos del tamaño de las circunstancias. Todos los seres humanos. Mira, un día. Veo muchas opiniones. Perdóneme un segundo, Lorentz. Muchas opiniones a esta hora. Mira, la gente le tiene cariño. Creo que Colombia le tiene cariño. Creo que hay además una admiración. Creo que también hay una angustia de saber por lo que usted ha pasado. Esa es la respuesta de por qué uno resiste y aguanta. ¿Por el cariño? Claro, porque cada abrazo, cada cariño, cada gesto te compromete. Así que, bueno, ¿cómo me salgo yo de este paquete? No puedes salirte. Y porque nada que valga la pena, Vicky, se consigue fácilmente. Y si por algo vale la pena luchar, es por ser libre. Yo me tatué en este brazo una frase. Otra de esas frases que siempre me llamaron la atención y nunca entendía. ¿Se lo tatuó antes o después de? No, mucho antes. Antes. Muchísimo antes que dice, una frase de San Agustín que dice, nadie es perfectamente libre hasta que todos lo sean. Y si algo sienten hoy los venezolanos, es que no son libres hasta que todos lo sean. Y de alguna manera quienes están en el exilio, pues tampoco lo son completamente. Por eso. Tú puedes estar aquí en Bogotá, tener una buena vida, comer bien, tener una vida social agradable, tener carro, tener libertad económica, y no te sientes libre. Porque tienes un dolor en el corazón. Porque sabes que la gente en Venezuela está mal. Y nadie, ningún venezolano, por muy cómodo que esté afuera, es completamente libre hasta que todos los venezolanos lo sean. Y de eso se trata. Mira, es duro lo que ha pasado. Y es difícil. Ha sido muy difícil recuperar la democracia. Y está bien que sea así. Yo no quiero que sea fácil. Porque hay que valorarla. Loren, yo tengo que aprovechar estos siete, seis minutos que nos quedan todavía. Estamos recibiendo muchos mensajes en numeral. Lorenza Lech en la W. Ese es nuestro hashtag de hoy. Cuando usted nos hace todo este relato, nos habla de su mamá, ¿cómo se sueña a Venezuela? ¿Qué es lo que sueña cuando piensa en su Venezuela, a la que hoy todavía no puede volver? Mira, yo siento que es tan emocionante el hecho de pensar, ¿no? Reconstruir a Venezuela, levantándola nuevamente. ¿Regresar? O sea, poder regresar en libertad, ¿no? Porque yo regresé una vez, pero tuve cuatro años y un mes frente a la vila sin nunca poderla ver. Usted había escapado realmente de Venezuela. Claro. Cuando usted llega a Colombia, antes de ser devuelto a Venezuela y entregado a Maduro. Yo estaba en Costa Rica, fíjate, yo estaba en Costa Rica en el 2013, 2014. ¿Y cómo arranca el 2014? Matan a Mónica Speer, la Miss Universo, violan a una compañera en la ULA, en la Universidad de los Andes. Era la cumbre de la CELAC. Sí. Y yo me acuerdo que yo les decía, yo era la presidenta Laura Chinchilla, que en un momento cuando era presidenta y tenía que ayudarnos, quiso ayudarnos. Yo le decía, oye, le entrego un documento a la cumbre de la CELAC, porque ese mismo enero, ese mismo año, del 2014, Venezuela salía del Sistema Interamericano de Justicia. Y yo les decía, desarmen bien a Venezuela que no salga del Sistema Interamericano de Justicia y que desarmen los colectivos armados. Y no nos escuchaban. En el 2014 no nos escuchaban. Era como estar en la tumba. Por más que tú decías lo que estaba pasando en Venezuela, no les daba la gana. ¿Sabes por qué? Cuando dicen no les daba la gana, eran los presidentes de la región. Porque el barril de petróleo estaba a 100. Eso era lo que pasaba. Y yo advertía lo que estaba pasando. Y el 12 de febrero empezaron a matar estudiantes. Y yo decido ir de Colombia, de Costa Rica a Colombia, para decirle al presidente, oye, presidente, está pasando esto. Ayúdenos porque usted es amigo de Maduro. Eso era lo que nosotros le estábamos pidiendo. Que es más o menos lo que yo estoy haciendo ahorita. Es, ayúdenos. Tenemos un gobierno de transición. Lo que pasa es que ahorita es más fácil porque el petróleo está más barato y Venezuela no tiene dinero. Pero pensábamos que esto iba a ser mucho más rápido. ¿Qué es lo que amarra a Maduro al poder? Nicolás Maduro. Porque es tan difícil que se vaya. Pero Santos ya no es presidente. ¿Y qué pasó cuando dejó de ser presidente? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado este año? Empezó su caída más concretamente, ¿o no? Y claro, cuando Nicolás Maduro llega, de la forma que llega, ilegalmente, después de la muerte de Maduro, de Chávez, ¿quién lo protege? ¿Quién es el muro de contención? ¿Quién? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos porque él quería la firma de Nicolás Maduro en el Tratado de Paz. Sí, pero uno no entendería que Juan Manuel Santos en este momento esté sosteniendo a Maduro. No, ya no, ya no. Y fíjese lo que está pasando. ¿Pero qué falta? Ahorita, bueno, más presión de la comunidad internacional. Mira, a Maduro le quedan dos cosas. Los militares. Fusiles que cada vez son menos. Pero están a su favor los militares. Sí, bueno, pero cada vez más chiquito esa cúpula, ¿no? Y se ve cuántos militares. Mira, y lo que nosotros le estamos pidiendo a los militares es simplemente, bajen sus armas. Yo no quiero que los militares volteen y disparen contra Maduro. Yo no quiero que tomen una tanqueta y le metan en Miraflores como lo intentó hacer Chávez. Yo lo único que quiero es que dejen de matar, que bajen los fusiles, bajen los fusiles. Es el alto al fuego, es lo que le estamos pidiendo. Y lo otro que le queda son uno que otro gobierno, como México, que lo mantiene. Que ahora México hace el papel que hacía Santos con Colombia. ¿Este es el momento? Es el momento. Siempre, siempre es el momento y siempre será el momento. Porque además, la lucha por la libertad y la democracia es transversal. O sea, estas no son cosas que se dan por sentado. Lo esencial es que se hacen visibles ante los ojos. No demos las cosas por sentado. Loren, ayer hubo una reunión entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en el momento en el que los periodistas le preguntaban al presidente Trump por aquella notita en la agenda o en la libreta del secretario, del asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, donde decía 5.000 tropas a Colombia, la única expresión que dijo Trump fue, veremos, y pidió otra pregunta. ¿Usted cree que eso es posible? Yo he visto tantas cosas, Vicky, yo creo que eso es posible. ¿Es posible una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Venezuela está intervenida, ¿no? Desde hace mucho, está intervenida por la FARC, por la ELN, por la ETA, el Jefolá, los cubanos. Está intervenida por hace mucho tiempo. Yo apuesto a una salida democrática de todo esto. Yo apuesto a que lo podamos resolver los latinoamericanos. Por eso yo estoy aquí y no estoy en Washington. Pero es una opción para usted la intervención militar, ¿su opinión? No, para mí no. Yo creo que es la opción para Estados Unidos y para otros. Para mí la opción es la presión internacional a través de las sanciones, ¿verdad? La investigación en la Corte Penal Internacional y un proceso de transición. Ah, bueno, si ellos se mantienen... Lo que sí algo es verdad es que tiene... O sea, no se puede seguir permitiendo que siga muriendo gente de hambre. En algún momento hay que darle... O sea, el tiempo se le acorta. Claro. Y por las buenas o por las malas de Nicolás Mauro, oye, no se puede. ¿Qué le dijo Uribe cuando se reunió con usted en las últimas horas? Lo vi en el Twitter, en una fotografía. O sea, que qué bien verme vivo. Qué bien verme vivo, que era muy fuerte, que era muy duro. Usted le contó que siempre los cuatro años lo presionaron para que hiciera un video diciendo que él supuestamente estaba en un plan para asesinar al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Sí. ¿Qué le dijo sobre eso? Bueno, no sé. Yo creo que él sabía que eso pasa. En estas luchas, en estas guerras, eso pasa. ¿Qué le dijo? Le agradeció. ¿Qué le dijo? Porque, vuelvo a mi punto de antes, cualquiera pudiese haberse quebrado y hacer el video. Sí, contra su gobierno. Y esa era la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué le dijo? No, más que entre la vida y la muerte, entre la dignidad y la vergüenza. Sí, pero podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Él qué le dijo específicamente sobre eso? Bueno, que soy un berraco. Me dijo, usted es un berraco. Usted es un berraco, hijito. Así mismo. Así mismo me dijo. Y bueno, uno tiene que estar consciente cuando yo tomé la decisión de defender los derechos humanos y libertad. Uno la asume de manera integral, por completo. Y a esto le he dedicado mi vida y se la dedicaré. Porque, como te dije, decidí ser un hombre libre. ¿Y la libertad qué es? ¿Qué es la libertad? Hacer aquello que nos hace feliz. Y a mí me hace feliz defender los derechos humanos, defender la libertad, luchar contra el terrorismo. Eso me hace feliz. Y yo quiero que usted sea muy feliz. Porque hemos conversado tantas veces. He leído muchos reportajes que le han hecho a Lorentz. Y francamente le digo, yo soy mamá. Y siempre pienso con mucho aprecio en su mamá. Porque tuvo que pasar una situación muy difícil. Se merecen toda la felicidad del mundo. ¿Cuántos años tiene Lorentz? Treinta. ¿Es un niño? Bueno, no tanto. Y además tiene cara como de veinte. Sí. Muy joven. Esperamos que todo salga muy bien. Esperamos que se cumpla ese sueño de esa Venezuela libre, Lorentz. Que sus noches vuelvan a ser tranquilas. Que llegue otra vez. Que la próxima vez yo esté en Caracas con entrevistas, ¿no? ¿Cierto? Podría ser. Sí, yo creo. Que la llegada a Caracas sea lo más pronto posible. Lo más pronto de lo que nos imaginamos, ¿ah? ¿Cómo se imagina ese día? No, no sé. ¿Qué es lo primero que harías si pisa Caracas? Yo creo que ir a la congregación Sagrado Corazón de Jesús, que es la que pertenezco, y darle gracias a Dios. Eso va a ser. Y después ir a la Virgen del Valle, darle gracias. Siempre le ha prometido. Y se le va a cumplir. A ver. Sí, seguro. Yo estoy acá, y me decía, salí de la tumba. Y estoy en Bogotá. No. Imagínese. Y si pudo regresar a Colombia después de haber sido sacado como fue sacado. Está en Colombia. Los sueños se están cumpliendo. Ajá, sí. Loren, mil gracias por estar con nosotros en la W. A esta hora es tendencia numeral. Lorenz Saleh en la W. Invítelos a donde usted va a estar, que creo que hay mucha gente que está interesada. Los invito el martes. Usted me hizo pasar toda la entrevista, toda lacrimógena. No, yo no he llorado. Yo soy muy llorón. No, pero aguantó mucho. No, aguantó un montón. Si usted aguantó, yo tenía que aguantar. A ver, ¿cómo es? Entonces, ¿dónde va a estar? ¿Sábado? A las cuatro de la tarde. ¿Cuatro? En la CGT. En la CGT. Ajá. ¿Qué más? El martes a las cuatro de la tarde en la Sergio Arboleda. Sergio Arboleda. Y el miércoles. Martes también. Martes también. En Acorsur. Acorsur. Acorsure. ¿Eso a qué hora es? Acorsure. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. ¿Y el miércoles? Universidad Gran Colombia. Universidad Gran Colombia. 11 a. 11 a. ¿Listo? Pues, ojalá todos salgan muy bien. Y, bueno, y por las redes, ahí siempre vamos a estar colocando información en el Twitter. Loren Piso Sale y el Instagram es Loren Sale Pegado. Listo. Ah, bueno, y vamos a estar por Cali, vamos a estar por Medellín, por Barranquilla y por Cúcuta. Ese es mi lugar. Bueno, listo. Me imagino. Cúcuta, porque queda muy cerquita de Venezuela. Riquitica. La comida que extraña de Venezuela. Bueno, pero es que además yo soy gocho. Yo estaba más cerca de Cúcuta que de Caracas toda mi vida. ¿Debe ser gocho? Bueno, del Tachirandino, pues. Estaba muy cerquita. Es que le digo que no es para eso, pues. Loren, la comida que más extraña de Venezuela, para irnos a la pausa. El pabellón y el mondongo. ¿El pabellón qué es? Es arroz, tajada, carabotas. Uy, qué rico. Cárdenme, chao. Bueno, está bien. Se le va a cumplir. Aquí de pronto un ajiaco, fríjoles muy buenos también. Sabroso. Y una buena hamburguesa. No, un pastelito, una papa. Bueno, una papa rellena. Papas rellenas. Un beso, Loren. Chao. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Es el libro que se llama Revelaciones al final de una guerra de Humberto de la Calle. Sin Venezuela mediando no hubiera existido un acuerdo de Colombia. De hecho, usted cuenta en el libro que era el síndrome Petro Plaza. El síndrome Petro Plaza era, no puede suceder que los militares se vayan a la cárcel y los guerrilleros a la política. Hablemos del general Mora. Nunca pidió impunidad para los militares. Usted en el libro deja ver cómo Germán Vargas incluso ustedes lo tuvieron. Mejor dicho, ustedes no querían que él fuera la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos en el 2014. Pues eso es cierto. Conociendo las posiciones de Vargas, que son respetables, su vida, lo que le ha pasado con las Vargas. Y entonces Vargas dijo una cosa que además fue cierta. Yo no voy a interferir ese proceso. Revelaciones al final de una guerra, porque yo ya sé lo que van a decir. ¿Cuál paz? Aquí no ha habido paz, la paz de Santos. Es de una guerra. ¿Y usted lo califica de irresponsable en el libro? A mí. A Uribe. Alguien que fue jefe del Estado no puede jugar con eso. Cuando hacía entrevistas, ¿cuál era más difícil? ¿Como candidato o como negociador? No, como negociador, ¿por qué? Era caminar en el filo de la navaja realmente, muy difícil. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Encontrémonos en casa con el Internet Veloz de ETV. Compra ya 25 megas y te duplicamos a 50 por un año, por solo 91,900 pesos mensuales. Además, recibe un mes sin costo. Llama ya al 377-7777 o ingresa a etv.com. Aplican términos y condiciones en etv.com. Slash TIC. Con Decameron estás a un flash de tu próximo destino. Pregunta por nuestros saldos en febrero y marzo y obtén hasta un 30% de descuento. Reserva ya. Puntos de venta Bogotá, 628-0000 y decameron.com. Aplican condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961. En tu éxito tenemos el computador delgado y liviano que siempre soñaste. Este fin de semana tenemos descuentos especiales en referencias seleccionadas de computadores marca ASUS. Ven a tu éxito. Personajes del Mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Néstor Marconi, director de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. No tocarlo como te acuerdas, que eso es lo más difícil. La Miss Universo Cecilia Boloco. Muy buenos días, Julio, pero qué presentación más linda. Embajador de Israel en Washington, Ron Derman. No bloquea la pasión de la orquesta de Tango de Buenos Aires. Jane Herbert, profesora de Israel.